Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, aquí contenta de estar con ustedes. Igual, soy la profesora Rina, ya nos conocemos de antemano y es un placer para nosotros estar aquí en la videoconferencia, que se contacta a los estudiantes del décimo, décimo, décimo grado y onceavo grado. Así que, bueno, que le damos lo suyo y le dejo con muchachos. Vámonos, con mucho gusto. Antes de eso, la profesora Marlene también va a interactuar unos minutos con ustedes. Buenos días, le habla la profesora Marlene Gutiérrez. Yo he sido el enlace y el contacto acá en Chiriquí con la señora Bremilda para que los estudiantes pudieran leer sus obras literarias. Quiero agradecerle la disposición y el compromiso que habíamos adquirido con los estudiantes sobre que ellos pudieran hacer estas preguntas sobre las inquietudes que tiene de la obra que leyeron. Como le había comentado anteriormente, hemos tenido algunas controversias con el humillo de las sombras. Yo le dije a los estudiantes, pues, que esta era la oportunidad de que ellos pudieran preguntarle las inquietudes que tenían acerca de esta obra. También tenemos a los estudiantes de premedia que también van a hacer sus preguntas. Así que, pues, entonces, se los agradezco la disposición y que podamos cumplir con nuestros estudiantes. Con mucho gusto, profesora. A la orden siempre. Que pasen de una vez el primero que va a preguntar. Muy buenos días. Mi pregunta sería, ¿por qué la familia de Miranda no aparece en la historia? La familia de Miranda no aparece en la historia porque acuérdate que los padres mueren en un accidente. Y ella era hija única. Por eso no aparece en la historia. Solamente se hace la referencia que murieron. Muchas gracias. Cómo no. A la orden. Buenos días. Buenos días. Pregunta sería, ¿qué la inspiró a escribir la novela Niña Bella? Niña Bella me inspiró el desempleo que había en ese tiempo. Los padres de familia que perdían su trabajo y la familia quedaba desprotegida. Entonces, como no ahorraron, entonces quedaba el problema de que los jóvenes, toda la familia quedaba en la pobreza. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Adriana Araújo. Tengo dos preguntas que quiero hacerle a usted. Ajá. ¿Por qué la novela se llama Niña Bella? Porque una profesora me dijo que por qué no le ponía Niña Bonita, pero en el gueto, en el barrio no te dicen bonita, bonita usan los españoles. En el barrio te dicen qué sopa, bella. Está bien. La otra pregunta. ¿Y cómo se inspiró en esa novela? Con el desempleo, como le dije a los estudiantes, el desempleo que había en ese momento. Que los padres de familia quedaban sin trabajo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Ve, vení a hacerle una pregunta. Ve, usted vio esa historia parecida así, algo así que usted haya conocido, o que la haya visto en la vida real así. Miren, la única escena que yo recuerdo de mi niñez, parecido con Niña Bella, fue cuando nosotros vivíamos en Chitré, y mi papá pierde el trabajo y se tiene que ir a Panamá. Yo no lo recordaba. Siendo Niña Bella, yo estaba muy pequeña, recordé que fue la primera vez que yo vi a mi papá llorar. Entonces, esa escena, lo demás, todo fue creado con investigaciones, entrevistas. Gracias. Ah, ok. Gracias. Gracias. Tranquilita. Tranquila, mírala a la cámara. Tengo una pregunta para usted. Habla de la mamá. ¿A usted le sucedió algo? ¿Pasó en la novela? No, espérate. Haz la pregunta de nuevo con voz fuerte. ¿A usted le sucedió algo? ¿Pasó en la novela? No. No, es la primera escena. No me dijo nada de lo de la novela. Me pregunté es que usted desea o piensa volver a hacer una segunda parte de esta novela. Es posible. Claro que sí, por eso dejé el final abierto. Tú no ves que ellas llevan el espejo al sótano. Acuérdate que Mercedes se va a casar. Bien, les voy a adelantar algo. Y Mercedes le pide que le regale el espejo. Y ahí continúo. Gracias. Bueno, pregunta es sobre el murmullo de la sombra, doctor. Un momentito que aquí falló o mal movió. Sí, dime. Mi pregunta es sobre el murmullo de la sombra. ¿Cuánto tiempo se tomó entre mirar la novela? El murmullo de la sombra. Esa fue la novela que me demoró a mí como nueve meses. Pero yo escribo todos los días, menos el domingo. Dos horas y media, tres horas diarias. Ah, ok. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Buenas. Buenas. Mi pregunta es, ¿en qué te inspiró para escribir la novela del murmullo de la sombra? No, no, no te escuché. ¿En qué te inspiró para escribir la novela del murmullo de la sombra? Un niño de 10 años me dijo que le escribiera una novela de miedo. Entonces yo dije, yo no puedo. Dice, claro que puede si usted es mi escritora favorita. Cuando yo llegué a la casa, yo venía pensando en la novela de miedo y yo oí un murmullo. Digo, pero si yo vivo sola. Cuando abro la puerta hay un espejo y vi la bruja que está en la portada. Y de ahí comenzó el murmullo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es León. Mi pregunta es sobre la obra del murmullo de la sombra. ¿Considera usted que Yasmina puede ser realmente feliz con Julio a pesar del fallecimiento de su esposa hace tan poco tiempo? Por eso ella le dice que esperen. Tú no ves que en la novela ella no acepta a Julio y le dicen que esperen un tiempo. Porque ella tiene que sanar ese corazón herido. Y acuérdate que una persona joven, cuando se le muere el esposo, también tiene el derecho a rehacer su vida. Pero ella pidió espera. Ella pidió espera. Acuérdate en la novela. Ella le dijo que esperara después que ya se había acostado con él. Entonces me parece medio correcto. No, pero independientemente de eso, ella no quiso formalizar la relación hasta pasar un tiempo. Acuérdate que hay vulnerabilidades. Cuando la persona está vulnerable, puede cometer un hecho que tú pienses que no está bien. Pero tú te tendrías que poner en los zapatos del personaje para poder decir esto está bien, esto no está bien. A lo mejor en iguales circunstancias tú lo hubieras hecho. Ah, bueno. Está bien. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es sobre la novela El murmullo de la sombra. ¿Era que si usted cree que al momento de una persona morir, su espíritu queda vivo entre nosotros? La persona que muere, cuando tú la quieres, la aman, mora en tu corazón. ¿Cuál es el puente para comunicarte con ella? El amor que tú le tuviste, tú en oración o en meditación. Tú puedes decirle a esa persona que se fue lo que no le dijiste. Prueba de eso está en vida de compromiso. Donde yo converso con mi madre y le digo porque yo estaba muy apurada para conseguir quien la llevara al médico y no pude despedirme de ella. Entonces tú te puedes despedir. ¿Y cuál es el puente? El puente es el amor. Las personas solo mueren cuando se les olvida. Pero en este caso su pareja no volvió para demostrarle amor, sino como atormentarla a ella y no la dejaba estar tranquila. No, él llegó porque había cosas que comunicar. Ella tenía que saber ciertas cosas de la familia que ella desconocía. Muchas gracias. Bueno, a ver, buenos días. Mi nombre es William Jordán. Mi pregunta es... Espera, espérate un momentito que aquí no está saliendo. Aquí no está saliendo. Nada más sales tú. Compartir sonido y pantalla. Vamos a ver aquí. No sé qué se movió aquí. Vamos a ver. No sale ahora. Déjame ver. A ver. ¿Por qué si usted cree en Dios, es necesario recurrir a sucesos paranormales en su obra? Es que una cosa no riñe con la otra. Hay personas que tienen poderes paranormales. Y eso no le inhibe detener su creencia religiosa. Hay muchas cosas que desconocemos. La mente tiene capacidades increíbles. Lean un poquito a Albert Einstein para que se den cuenta. Y Einstein era un hombre creyente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la niña bella? Bueno. La pregunta que le voy a hacer es ¿Cuál fue su capítulo favorito Cuando usted transmitió la novela Sobre la niña bella? Para mí, mi capítulo favorito Es cuando le hacen El reggae a la niña bella Ese es el capítulo Más divertido Y el otro cuando encuentran a Cochito El perrito perdido ¿Te acuerdas que se había perdido? Ese es Bueno, muchas gracias Bueno, vengan rápido que ahora se acomodó aquí el video Vamos a ver qué hacemos aquí Con este video Ya, digan rápido la pregunta Mi pregunta es ¿Aquí en Panamá hay programas de apoyo para los niños Con el problema de mar y pibes? Sí hay programas El Ministerio Social Tiene programas Claro que hay programas Buenas 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 ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da esta situación? Porque hay injusticia social ¿Cuándo deja de haber injusticia social? Cuando todos nos preocupemos Por Hace a las personas Desfavorecidas A las personas que tienen situaciones De pobreza Educación para que salgan de la pobreza Gracias Gracias ¿Por qué se da esta situación? Porque cuando yo iba llegando a la casa Yo sentí un murmullo Y cuando abrí la puerta Vi una sombra Y ahí me llegó el título El murmullo de la sombra Porque lo que murmuraba Era la sombra Gracias Buenos días Mi nombre es Rosa Sancur Y mi pregunta es Para la niña bella De un ejemplo Donde alguien En la obra Trata de persuadir a alguien No te entendí la pregunta ¿Cuál es la pregunta? De un ejemplo Donde alguien En la obra Trata de persuadir a alguien Eso es Eso es Eso es Significativo Para mí El mejor Sentido de eso Es de Doña Antonia Doña Antonia Logra Reeducar A la familia De la niña bella Reeducarla Volverla a educar Enseñarle valores Entonces Esa es la respuesta Gracias Bueno Buenas ¿Usted cree que cuantas novelas Han vendido Sobre la novela Niña bella? Como 54 mil Gracias Buenas días El chico que hizo la pregunta Va a ser Bastante negociante El preguntó ¿Cuánto se vende? Que bueno ¿Cuál es la pregunta tuya? ¿Has conocido algún chico Con el problema de Mario Aquí en Panamá Que haya Discibado Como es La novela? No solo en Panamá En el mundo entero Ustedes tienen que conocer La historia de Einstein Esa es una historia De un genio Y Bill Gates Es Asperger A través de esta novela He hablado con varios jóvenes Asperger Y son unos genios Y les va muy bien En la escuela Y hay que cuidar De no hacerle bullying Ustedes no pueden permitir Que a una persona Con esa condición Le hagan bullying Buenas preguntas Buenas Muy buenos días Mi nombre es Mi pregunta es ¿Por qué las novelas Están basadas En la vida real? ¿La novela está? Sí No hay problema Basadas en la vida real Bueno Bueno Yo tengo novelas El genio Su género es Novelas realistas Yo tengo novelas realistas Novelas políticas Novelas de fantasía Como travesías mágicas Yo tengo diferentes temáticas Ah ok Muchas gracias Bueno Buenos días Mi nombre es Sara Nieto Y me pregunta es ¿Por qué no incluyó En la novela Que la familia Debió buscar ayuda de Dios? Ellos buscaron ayuda de Dios Y eso se los enseñó Doña Antonia Acuérdense que Doña Antonia Era muy religiosa Inclusive cuando Él pierde el trabajo Y hace que hagan una oración Así que Muchas gracias Bueno Buena otra vez Mi pregunta es ¿Considera usted que la novela El murmullo de las sombras Que contiene situaciones Paranormales Y sexuales Y un vocabulario un tanto Urbano ¿Es apropiada para jóvenes De nuestra edad? Depende No sé en qué nivel Educación la recomendó Para quinto y sexto año Pero si la persona es lectora Ya tiene un criterio formado Además Ustedes saben mucho más De esos temas Que cualquier adulto Sí, pero hay excepciones Hay personas No, pero no tiene No tiene Pornografía No tiene nada expuesto Ni detallado Tiene situaciones Y el ejemplo de que Hay Situaciones de ese tipo Pero no están Descritas De manera detallada Así es que Educación La aprobó Ah, ok Gracias Otra vez ¿Cuál fue su última obra Y de qué trata? Mi novela más reciente Es La noche no dura Para siempre La noche no dura Para siempre Es la La vida de una Periodista Investigativa Una periodista Investigativa Que corre mucho Peligro Por su profesión Yo veo Que están Repitiendo Falta Otro grupo Bren Y si falta Otro grupo Tiene que seguir El otro grupo Porque si no Nos ponemos Muy largo Conversatorio Pero Que pregunten Los que no han Preguntado Si Si es cierto Si Roberto Por el buen camino Traerá su segunda Parte Y para Cuánto Para el año 20 Febrero del 20 Porque la estoy Terminando Si viene La segunda Parte Mi pregunta es ¿En qué momento Del día Usted Se inspira Más Para escribir Su obra Yo escribo De Tres y media A seis De la tarde Ese es el tiempo Cuando estoy En fase creativa Escribo A cualquier hora Gracias Bueno Ya para concluir Gracias Por esta Emocionante Videoconferencia De verdad Que ha sido Muy interesante Para los chicos Todos Querían preguntar Muchas cosas Pero En base Al tiempo Pues no podemos Desar Y permitir Todo esto ¿Viene otro Grupo ahora? ¿Viene otro Grupo ahora? Correcto Si después De este Vienen dos Grupos más Como no Muchas gracias Gracias profesora Bueno Gracias a todos Gracias.